No solo son los 45 minutos que estamos platicando, sino que hay un trabajo previo. Hola, Grecia, ¿qué tal estás? Hola, bien, bien, gracias. Muy bien. Todo bien. Perfecto, nada, te quería comentar un poquito sobre el tema del asesoramiento que hemos tenido. Solo saber si te has sentido bien, de las cosas que hemos hablado, si ves que te han servido. Cuéntanos un poquito. Me ha encantado, me ha encantado. Primero, porque me gusta mucho cómo hablas, cómo te diriges, la confianza que brindas, el apoyo, porque te enfocas en cada asesoría, te enfocas en cada tema, investigas y das los consejos muy claros y muy precisos. Me ha encantado. Gracias. Una de las cosas que nosotros hacemos es este tipo de asesorías, que son como muy cortitas, 45 minutos. Entonces, pues a ver, si le recomendarías a otro arquitecto o arquitecta, oye, en 45 minutos realmente este hombre te puede aclarar algo o cómo les animarías a enfocar este tema. Yo sí lo recomendaría y les diría, pues, que no solo son los 45 minutos que estamos platicando, sino que hay un trabajo previo en donde, pues uno puede expresarte qué es lo que quiere hablar, cuáles son sus dudas, cuáles son los miedos y demás. Y que ustedes se van a enfocar en eso y que van a intentar resolver de la mejor manera nuestras dudas e inquietudes. Entonces, que no es solo los 45 minutos que estamos aquí, sino viene de un trabajo previo. Perfecto. Y ya por último, te preguntaría, cuando tú piensas ya ahora, con lo que nos conoces, en este pinibarno, ¿qué te viene a la cabeza más allá de este asesoramiento? Me viene a la cabeza mucha confianza. Me siento como en amigos, o sea, no sé cómo expresarlo. Siento que estoy platicando con colegas como si nos conociéramos de hace años. Me generan mucha confianza. Perfecto, gracias. Pues muchísimas gracias. No, a ti. Saludos. Saludos. Saludos.